Esto es Sonora Music, disfruta de nuestros ritmos playeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo olvidar aquel momento en que te vi bailar? Me hizo desear estar junto a ti Al recordar Cierro los ojos y empiezo a soñar Que tú aquí estás Tan cerca de mí Me hizo desear estar junto a ti Me hizo desear estar junto a ti Es como el mar Hacer profundo encuentro en tu mirar Hacer volar Perdiéndome a ti Al despertar Siento un gran golpe por la realidad Solo soñé ¿Qué estabas ante mí? 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 Alter ¿Qué estabas ante mí? ¿Qué estabas ante mí? ¡Suscríbete al canal! 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 Nacerá, ya verás, una más en el globo que nos ayudará a volar Ya verás, nacerá, y con ella aprenderemos a correr sobre el mar Ya verás, como todo un día de repente brillará Ya verás, nunca que va y al día se viste, cuerda que tira y no se cansa de tirar Un corazón que nunca está triste, viento que hace a la alegría retirar Nacerá, ya verás, que el sol que calienta nacerá, ya verás, una más en el globo que nos ayudará a correr sobre el mar Ya verás, en el globo que nos ayudará a volar Ya verás, nacerá, y con ella aprenderemos a correr sobre el mar Ya verás, como todo un día de repente brillará Ya verás, suelda, suelda, suelda nacerá Nacerá, suelda, suelda, suelda nacerá Nacerá, suelda, suelda, suelda nacerá Nacerá, suelda, suelda, suelda Nacerá, ya verás, un sol que calienta nacerá Ya verás, una más en el globo que nos ayudará a volar Ya verás, ya verás, y con ella aprenderemos a correr sobre el mar Ya verás, como todo un día de repente brillará Ya verás, suelda, suelda, suelda nacerá Suelda, suelda, suelda nacerá Suelda, suelda, suelda nacerá Suelda, 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 suelda ¡Gracias! 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 Esto es Sonora Music, experiencia, disfruta de nuestros ritmos de ayeros. Sonora Music, experiencia, disfruta de nuestros ritmos. Sonora Music, experiencia, disfruta de nuestros ritmos. Sonora Music, experience, around the world. Dance music, romance, good chimes Around the world it's Saturday night Around the world it's Saturday night Saturday experience around the world Saturday experience Just grooving Just grooving Around the world it's Saturday night Around the world it's Saturday night Saturday experience Saturday Truly i y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!